Uno de los testimonios que espero que haya gente que Dios pueda trabajar en ellos y que las personas que oigan este testimonio, mi deseo ardiente es que crean, 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 porque Dios es real, Dios es maravilloso. Un buen día yo empecé a sentir unos zumbidos en este oído, mi oído izquierdo, empecé a sentir como un... y un buen día, pues, no escuché más, no escuché más. ¿Y cuándo me doy cuenta que no escucho más? Porque no sé cómo lo ha hecho Dios, pero verdaderamente Dios es maravilloso en nuestra creación, ¿no? Él ha hecho una creación perfecta, perfecta. Si no dio dos oídos, por algo es. Si no dio dos cosas, por algo es. Si no dio dos cosas, por algo es. Y esto, no dio una, por algo es. Pero, para cerrar un poco más. Pero bueno, gloria a Dios, porque tenemos también boca para testificar. Dejé de sentir que esto funcionaba porque yo sentía que cuando las personas hablaban, la voz entraba y rebotaba como si fuera una gran pared y eso se expandía por el cerebro, por toda mi cabeza y era como si me movieran la cabeza adentro de una licuadora, exactamente. O sea, era algo espantoso. Dote que quería ir, supongamos, hacia allá y me iba hacia allá. No tenía estabilidad. Iba caminando por la vereda y terminaba fuera de la vereda. O sea, escuchaba una bocina y entraba por acá y ¡fuf! Y me tapaba así este oído porque yo decía ¡ay, no, no, no! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y cada vez esto fue a peor, a peor, a peor. Me voy a un especialista. Me metieron a la cabina y desde el oído derecho todo perfecto. Cuando llegaron al oído izquierdo, pues no, no y no y nada y nada y nada y nada. Yo vi, o sea, el médico que a mí me veía en ese momento era un señor mayor. Bueno, a ver, mayor, hablo de 65 a 70 y monedas un poco más, sino que era muy canoso. Recuerdo muy bien su figura alto, el hombre. Y me dijo, bueno, sale con un papelito, ¿no? Sale con un papelito así cuadradito y me dijo que esto es como cuando uno va a un hospital y tiene una persona grave y espera que si por vida o por muerte y uno espera la salida del médico con ansiedad, ¿no? Para ver que si vive o si muere. Y este hombre no sabía cómo decírmelo. Era igual, 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 como cuando salen y no saben cómo decírtelo. Mire, señora, me dijo, lo que ha sucedido es que usted ha tenido un infarto. Claro, uno escucha la palabra infarto y automáticamente asocia la muerte porque siempre es así, casi siempre es así. En los hospitales, la palabra, diríamos, la palabra que reina ahí cuando le van a dar a uno una mala noticia le di un infarto. Me dijo, usted ha tenido un infarto auditivo. Los infartos no solamente se dan en el corazón, se dan en distintos órganos, me dijo, y es cuando el órgano deja de funcionar. Este ha sido su caso, me dijo. Usted ha tenido un infarto auditivo y no hay cura para ello. No hay cura, no hay nada. Se murió. Se murió el oído. Me dijo, no hay nada que hacer. No se puede hacer nada. Claro, yo, mis ojos estaban grandes. Este oído, encima que oía amplificadamente, eso me sonaba con un tono de angustia en el momento, muy mal, porque yo dije, vivir así con esa entrada de sonido era de loco, porque si iba al centro, escuchaba en las cocinas y me quería como volver loca. Había momentos en que me sostenía, siempre me apuntaba a algo, porque era como que me daba como temblor. Me quitaba la estabilidad, me quitaba la estabilidad en la cabeza, pero también corporal, tiritaba mucho, me afectaba mucho el sistema nervioso. Y yo decía, para mí, mientras él hablaba, guau, y tendré que vivir con esto. En un momento dado le digo, pero está seguro que no hay cura. No, me dijo, no la hay. No la hay, señora. Y estoy hablando de esto, no sé, yo tendría treinta y pico. Así que estoy hablando de hace muchos años, cuando la ciencia, la medicina no estaba tan avanzada como ahora, era nulo. Ahí era que decía el médico, no, y no, y no había más nada. Si no fuera por Jesús, no habría más nada, ¿no? Bueno, nada, me entrega un papelito que decía, señora tal, fulana tal, tatatá, tatá, era como la partida de defunción. Aquí tiene, a su casa. Y le dije, pues bueno, es lo que usted ha dicho. Pero la última palabra la tiene Dios. Y me miró con una cara, porque era muy alto, me miró con una cara así y me dice, acuérdese que le estoy diciendo que no hay para ello vuelta. No hay solución, señora. Murió su oído. ¿Y cómo le hago con esto? Le dije, ¿con todo este sonido? Me dijo así, como diciéndome ya. Y tenía muchísima gente. Entonces yo tenía por hábito ponerme un pedacito chiquitito de algodón. Me lo ponía y con eso más o menos regulaba la entrada de los sonidos. Porque si no me volvía loca. Y cuando me iba a dormir y me aportaba sobre este oído, por lo cual ahí quedaba completamente sorda, sorda, sorda de los dos. Porque al tapar este, que era el único que tenía sonido, este quedaba en la nada. Así que nada. Pero cuando andaba, regulaba con un pedacito de algodón. Iba a una iglesia que, como dije, estaba apartada. Y esto me da cuando estaba apartada. Pero ahí me fui a la iglesia. Fui a una iglesia, no a la que iba, a otra. Y me puse abajo del parlante. Yo medio masoquista la chica. Porque entre que todos los sonidos entraban amplificados, yo que me pongo abajo un parlante, imagínense cómo estaba mi cabeza. Porque me puse mucho algodoncito. Me ponía mucho algodoncito. Y bueno, y nada. Pero a todo esto, en el proceso de lo que duró este tiempo, que fueron tres meses sin oído izquierdo, desde el momento cero que este hombre me dijo, ¿no tiene oído? Yo salí de la clínica y dije, ¿y para qué me has dado dos? Si me voy a, va a funcionar uno. ¿Y para qué me has dado el otro? O sea, lo llevo de adorno, no sirve esto así. Y así iba, y así tomé el bus. Llegaba a mi casa a lavar los platos. Y decía, acuérdate que me debes algo. Me debes el oído. Porque si tú me diste dos, yo quiero dos. Yo esto no lo quiero, no lo acepto. Llévatelo, dame uno nuevo. Tú me puedes poner. Si no tienes, pues lo puedes fabricar. Y así, me iba a dormir. Me estaba duchando y dale, y dale, y dale, y dale. Pero yo por ahí pienso y digo, ¿qué habrá pasado? Se tiene que haber agarrado la cabeza. Pero me tiene harta esta mujer, pero ya es cansada. Esta es como la del juez. O sea, sí, 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 saquémosla de encima porque ya no había. Comía y era el ruido de la cuchara, me provocaba muchos nervios. Y a razón de eso le decía, yo no puedo comer así. Masticar, el masticar, cuando era una tostada, cuando eran cosas crujientes, ustedes no se imaginan lo que eso provocaba en toda mi cabeza. Era un tormento, era un tormento porque sé diez veces más el sonido de... Por eso la insistencia. Yo decía, no, así no puedo vivir, no puedo, no puedo comer una tostada, no puedo escuchar a mi hijo como quisiera. Incluso a mis hijos se hacían como broma, ¿no? Me tiraban una moneda del lado del oído derecho, el que funcionaba. Claro, yo la escuchaba y, obvio, levantaba para alzarla y ellos se reían. Yo escuchaba la risita porque se escondían, se reían. Y la tiraban de este lado y no escuchaba nada. Y me dice el mayor en ese momento, me decía, ah, estás sorda realmente. Y me dice, ¿por qué esta no la escuchaste y era una moneda más grande? Me dijo, qué pillos que eran esos muchachitos. Claro, eran pequeños. Entonces yo, el señor, no, estaba cortando algo para hacer de comer y ese ruido, el crack, 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 entraba de una manera espantosa. No, 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 es que me estaba como por volver loca. Entonces le dije, no, así no. Pues te voy a insistir de día, de noche, mañana, de tarde, todos los días, que tenga los ojos abiertos, bien abiertos y sea de día o de noche, pero tenga los ojos abiertos y con conciencia, te lo voy a reclamar. Tú me debes el oído porque tú me has dado, yo no quiero uno, no acepto uno por nada. No hay negociación con eso, no voy a negociar con eso. Y Dale, Dale, le reclamaba yo. Tremendo. Bueno, llegamos a los tres meses. Curiosidad, tres. Curiosidad, tres. Llegamos, llegamos a la iglesia. Yo tenía por hábito, como digo, poner el algodón. Por alguna razón, Dios permitió que yo me olvidara del algodón. Entonces fuimos, me senté en el mismo lugar, abajo del parlante, bien ahí. Dije yo, bueno, o oye o oye. Y ya, y listo. Y me siento ahí, ya, alabando, gloria a Dios, aleluya, cantando, ¿no crees esto? Todo lo más bien. Dije, ay, qué bien que me he puesto el algodón. Lo he puesto tan bien que escucho perfecto. Cuando hago así, muy disimuladamente para tocarme, a ver, dije, está bien puesta. Y digo, guau, no está el algodón. Y miro por acá y miro por allá y no estaba el algodón y no estaba el algodón. Y no estaba el algodón. Nunca, nunca me lo puse. Pero yo seguía escuchando y escuchaba perfecto. Y me tapo así el oído y escuchaba por este. Y seguía cantando, gloria a Dios, y hablaba y escuchaba por este. Y después saco la mano así, y escuchaba, y escuchaba. Y me puse a gritar como loca. Y dije, ay, gloria a Dios, gloria a Dios, escucho, 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 escucho. Y mi hija decía, mamá, escucho, escucho, gloria a Dios, gloria a Dios. Y me tocó dar testimonio a la iglesia en ese momento. Y bueno, nada, yo ansioso, porque esto fue un domingo. El día del lunes quería ir al médico. Yo tenía que verlo a él. Y iba sin cita, sin nada. Y él no atendía sin cita. Y me senté ahí. Y él, cuando ya me vio, me hizo cara. Y me dije, tranquilo, yo espero. Usted atienda a todos los que quieran. Yo lo espero. Vengo con libertad de tiempo. Si yo estaba dispuesta a decirlo a los cuatro vientos, tu palabra no es la última. Entonces, bueno, me tocó. Y cuando me dijo, escuche, ya le dije que el oído no se recupera. Es que no le vengo a reclamar nada de eso. Me dice, y entonces, no, le vengo a decirle que escucho. Señora, ya se puso con otra cara. Señora, el oído no lo puede recuperar. Es imposible. Su oído tuvo un infarto. Y me lo explicaba como a los niños. Su oído tuvo un infarto. No funciona. Murió. Se acopla para que entendiera. De todas maneras, le dije, yo escucho. Usted hágame otra vez la prueba. No, no se la voy a hacer porque su oído está muerto. No, yo escucho. Yo escucho. Hágame la prueba. Bueno, tanto fue la insistencia que el hombre habrá dicho. Y, bueno, me metió otra vez a las cabinas. Muy arregañadiente porque, obviamente, una persona tan insistente y tan pesada, pues ya el hombre ya estaba como cansado. Y, bueno, cuando salimos, se paró enfrente de mí. Y nunca, 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 nunca voy a olvidar el gesto, el rostro que él puso. Y me dijo, después de 40 años de medicina que llevo en esto, tengo que reconocer que lo suyo ha sido un milagro. Tiene el oído completamente bien. También está en un oído nuevo, me dijo, porque escucha, inclusive, mejor con este que con el derecho que ya está gastado. Gloria a Dios. Digo, ¿vio que usted no tenía la última palabra? Porque la última palabra la tiene Dios. Yo así, con esta sonrisa y alegre que ya me faltaba llevar maracas para festejar ahí. Porque la verdad que él había dado por sentado que se salió, pero vio. Le digo, Dios es maravilloso. Y yo empecé a ver este canal de ustedes. Yo me vino al pensamiento, la palabra que dice el Señor, del Señor dice así. Dice, ir por todo el mundo y predicar de este evangelio. Muchas veces asociamos que la predica es predicar, ponernos en un púlpito, tomar la Biblia en la mano y predicar desde el púlpito y nada más. Y ahí es la predica o el salir a las calles y predicar, que yo también lo he hecho y es precioso ese trabajo. Ese servicio al Señor o ir y predicar en un hospital. Sí, pero tenemos, somos millones de millones de millones de cristianos que hemos, algo hemos recibido del Señor. Siempre. Nadie puede decir, yo no recibí nada. Dios, algo nos ha dado. Y ese algo es parte de esa predicación que Dios quiere que llevemos a todos lados. Porque un testimonio puede mover mucho más que una predica a veces hasta de 20 y una hora de minutos. Y no nos damos cuenta del alcance que tienen los testimonios. No nos damos cuenta. Si miramos las Escrituras, vemos como el Señor cuando sanaba, a algunos les decía, vete y no lo digas. Pero a otros los dejaban libertad de expresión para contarlos. Y gracias a ese pase de boca en boca, de oído a oído, la gente buscaba a Jesús y se acercaba. Y ya hasta lo reconocían cuando nunca lo habían visto, pero lo reconocían por lo que Él había hecho. Y muchas veces conocemos a Jesús, Él hace cosas en nuestra vida y no hablamos de lo que Él hace en nuestra vida. No lo callamos, lo comemos, lo guardamos. Cuando a lo mejor el que está al lado está desesperado por un milagro. Pero no le estamos diciendo, ni estamos llevando el Evangelio a través de ese milagro que hizo Cristo en nosotros. Y decirle, mira, sí, tú confía. Yo no le quito mérito a la medicina. Gloria a Dios por la medicina, por la sabiduría que Dios ha puesto en los médicos. Pero donde el límite para ellos es hasta ahí, Dios hace lo extraordinario. Los médicos solamente hacen lo que tienen que hacer y hasta donde se les ha permitido de parte de Dios. Pero sabe cuando alguien habla de Jesús, se endereza y se pone en alta. Si yo esa voz la conozco. Bueno, los testimonios son estos. Muchas veces hay almas dormidas y que damos todo porque, ah, bueno, que lo solucione el médico. Ah, no, el médico ya me dijo que para esto no hay solución, hermanos, y aquellos que a lo mejor todavía no conocen al Señor, la última palabra la tiene Dios. Solamente es creer. Pero bueno, nada, Dios es misericordia, es bueno y espero que esto llegue al corazón de aquellos que están ahí, que clame, clame, clame. Mire, golpee la puerta. El Señor dice, clama a mí, yo te responderé. Al que golpea, se le abre. O sea, hay muchas cosas que Dios nos va dando como tic y como sea, ve, oye, clama, 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 clama. No pares, no pares, porque Dios se goza de aquellos que claman por un derecho que Él ya pagó. Y ese derecho es la sanidad que Él la pagó en la cruz del Calvario. Cuando uno dice, Él pagó. Y claro, uno se tiene que detener a pensar. Si tú pagas por un bolso, ¿qué se supone que te tienen que dar? Un bolso. Entonces, bueno, Él pagó por sanidad. Es mi sanidad. Y la pagó para mí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Reclamarlo. Y cuando te ganas algo y te dicen, ve a reclamar lo que es tuyo. Bueno, ve a reclamar la sanidad. Ve a reclamar el bolso. Bueno, ahora vamos a cambiar, reclamar la sanidad. Bueno, espero que haya sido de bendición. La verdad que es un privilegio haberlos podido conocer, poder transmitir algo de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y instarlo bueno. Dios está vivo, no está muerto. Él está vivo. Y viene pronto. Más lindo todavía. Mucho más lindo todavía. Bueno.